El Hidalgo Club de Golf lograba alzarse con el bronce en el campeonato de Pitch and Paz organizado por la Real Federación Española y disputado durante el pasado fin de semana en el campo Abedul de Alcázar, donde se congregaron los mejores equipos y jugadores del país. Estamos celebrando el campeonato de España de Interclus en el que han venido aquí a Alcázar de San Juan 14 equipos. De los 14 equipos ha venido el campeón que es del año anterior, estamos hablando de la tercera edición, empezamos en el 2011 y el campeón es Aldea Mayor que es de Castilla-León. El campeonato se lo disputaban 14 equipos, 6 de ellos de Castilla-La Mancha, de los cuales 2 eran de Alcázar, el Hidalgo y el equipo de la Escuela Municipal de Golf. Además participaron equipos de Castilla-León, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia. El equipo de Aldea Mayor, Club de Golf, se alzaba con el triunfo en el campeonato disputado en dos rondas, una de Four Ball y otra de Four Somme, sumando los balisoletanos 155 golpes para un total de 358 golpes. El segundo clasificado fue el Real Golf La Moraleja, con 368 golpes. Por su parte, el Hidalgo lograba la tercera posición, con 376 golpes, destacando como el mejor equipo castellano-manchego del campeonato. Esta tercera plaza es el mejor resultado de un equipo de Castilla-La Mancha en la historia de este campeonato de España, Interclubes, The Pitch and Paz. Algo en lo que sin duda ha debido influir el hecho de tener un campo en la ciudad. Dar a conocer nuestra gastronomía, nuestros recursos turísticos y luego nuestras instalaciones deportivas, para nosotros es un placer. Y bueno, felicitar, como siempre lo hacemos, a Bedul, a Francisco, al gerente, por el estado del campo. Lo recalcaba el representante de la federación, que la verdad es que es una maravilla encontrar en el centro del corazón de La Mancha un campo de golf de este estilo, de estas características, idílico a escasos metros de las viviendas, que para poder disfrutar de este deporte no tenías que hacerte kilómetros a la hora de venir a jugar. Para nosotros es un desahogo, para los ciudadanos de Alcázar y de la comarca. Esta es la segunda ocasión que la Real Federación de Golf elige el campo a Bedul para celebrar un torneo nacional. La anterior fue en 2016, el torneo de federaciones autonómicas. Un campo que tanto federativos como jugadores consideran de muy buena calidad, por lo que se seguirá contando con él para este tipo de torneos. En el programa de los próximos años pensamos contar nuevamente con el campo de Bedul, porque está en muy buenas condiciones, se ve que el ayuntamiento está poniendo ilusión y poniendo entrega, dedicación y los trabajadores lo tienen muy bien conservado. Ayer los jugadores cuando estaban haciendo después de la vuelta de reconocimiento, así no lo manifestaros. El pitch and path es una modalidad de golf que permite jugarse en un campo más pequeño que los tradicionales campos de golf y que sin embargo es fundamental para la formación de golfistas. El juego del gol consiste en cuatro grandes golpes. Un golpe de salida en un campo largo, un golpe de calle en un campo largo, pero luego al final alrededor de los 100 metros hay que aprochar, hay que llevar la bola al green y luego después, una vez que la bola está en el green, hay que patear. Con lo cual el pitch and path aporta dos de los grandes temas. A la entrega de trofeos de este torneo, que se celebraba en el mismo campo alcazareño, asistían los concejales Javier Ortega y Francisco García Navas, que entregaron los premios junto a los representantes de las federaciones de golf española y castellano manchega. Al final también se hizo entrega por parte de la federación de un recuerdo en agradecimiento al campo a Bedul Golf. Por favor los equipos ganadores, venís para la foto de familia.